Hola chicos de grado tercero En esta semana 23 vamos a ver las máscaras de las marimondas Así que preparen toda su creatividad para aprender un poco más de ellas Algunas características de las máscaras de las marimondas es que son súper alegres, súper coloridas Sus ojos son grandotes, una nariz muy larga Las orejas también son muy importantes Pero lo más importante es que sean muy coloridas y usen muchos materiales En este video les mostraré algunas ideas de las máscaras de las marimondas Algunas las pueden hacer con material reciclable Otras las pueden hacer con cartulina o papel que ustedes tengan que sea muy muy colorido Y acá también hay algunas otras ideas que ustedes también podrían usar muy carnavaleras No necesariamente tiene que ser la máscara de la marimonda Sino que pueden usar algunas otras ideas En las próximas semanas aprenderemos los bailes o los pasos más importantes que realizan las marimondas Tengan muy muy presente la alegría, la espontaneidad Y cada uno de los pasos que vamos a aprender no solamente en los encuentros virtuales Sino en algunos videos que les voy a enviar para que tengan de referente Para ser una muy muy buena marimondita bogotana Así que dispongan su cuerpo y preparen todas sus cosas en casa Que tengan más más color para poder representar muy bien En nuestros encuentros virtuales aprenderemos muchos pasos, saltos y formas como las marimondas se divierten en familia Así que invito a toda tu familia a que participe con nosotros en los encuentros virtuales y se divierta tanto como las marimondas Espero que el video les haya gustado muchísimo Que hayan aprendido un montón Y que tengan toda la energía y toda la disposición para trabajar este periodo en nuestros encuentros virtuales Y para aprender muchísimo de la danza que así como a mi me encanta Quiero que ustedes también se lleven un poquito de ella este periodo Un abrazo para todos, feliz semana